La pregunta es esta y se le hago a Óscar también. Francia, Brasil, Portugal han sido los primeros clasificados. ¿De ahí saldrá el campeón? Y España. Pero todavía no está clasificado. Pero España no está clasificado. Sí, pero España yo lo doy como clasificado. A mí sinceramente estoy muy preocupado. O sea, de entrada no me ponga bravo. Sí, yo no. Yo hablando de los tres clasificados. Yo estoy muy preocupado. De Sudamérica y Ave María nos han agarrado una ventaja impresionante. Pero una ventaja que me sorprende. Y sobre todo ver selecciones que ya lograron su clasificación como Uruguay. Va y se metió atrás y como con una resistencia a jugar al fútbol. Nos hemos vuelto tan tacaños. ¿Pero no fue el entrenador? Sí. Sí, pero eso fue Colombia en la eliminatoria. Sí. Eso fue Paraguay en la eliminatoria. De los únicos que evolucionan. Y eso es Argentina y Brasil que también se les complica cuando les paran un equipo europeo o africano de frente bien parado. A mí me preocupó lo de hoy Suiza. Usted les pareció muy bonito Brasil. Pero fíjate que históricamente... A mí no me gustó. No, sí. No gustó, no agradó. Pero históricamente Suiza, los helvéticos han tenido una enorme incomodidad para los sudamericanos. No sé si es su manera de jugar, su manera de encararse, su manera de prepararse, de pronto mentalidad. No tengo ni la más remota idea, no lo sé. Pero sé que los suizos y los suecos suelen pararse de una manera especial y siempre nos complican. He estado revisando enfrentamientos con sudamericanos y eso es una paridera con ellos. Claro, pero eso lo explica el orden. Esos tipos son muy férreos en la táctica. Aparte son fuertes, entonces te cierran los caminos. Digamos, a mí no me pareció tan mal Brasil. Lo que pasa es que... No es mal, no me logró... Porque siempre ustedes quieren el jogo bonito y la samba y la cosa... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que vienen acá y nos trituran a todos. Es que nos trituran a todos. Entonces es un Brasil pragmático jugando una Copa del Mundo para llegar a la final. Sí, Melisa, pero es que vienen acá y nos pasan por encima a todos. Colombia hizo su primer tiro al arco en el segundo tiempo sobre el final. Ecuador también, todas las prevenciones contra Brasil. Bolivia lo mismo. Todo el mundo va contra Brasil y le mete el doble bus. Y allá van todos los equipos y le están jugando de mano a mano. Tú lo has dicho. No, pero Suiza no le jugó más. No, a lo que voy es... Si uno mira la diferencia, el partido como arrancó, Suiza se lo paró bien. Sí, no se le puede meter atrás. Suiza todo el tiempo estuvo bien parado. Bien parado, pero jugó a no jugar. Ese es su médico. A no jugar. Bueno, pero eso era lo que tenían para jugar. Ahora, que eso no nos guste a nosotros, que nos parezca un fútbol tacaño y amarrete, todo lo que se quiera, pero el problema es el de Brasil. Brasil tenía que identificar cómo ganarle a un equipo que se le para así y le ganó. Ahora, hay sectores de la cancha... El objetivo era ganarle y le ganó. Hay sectores de la cancha donde se influencia más el juego hacia lo defensivo o se cae en el equilibrio. Para mí, la selección de Suiza hoy no se paró en el terreno de lo defensivo, se paró en el terreno de lo equilibrado. Su ataque fue reducido porque prefirió no alargarse para no darle espacios a Brasil. Pero si uno ve el contexto de Suiza, hizo un partido no solamente muy atractivo desde lo estratégico, sino muy peligroso desde lo táctico. Y Brasil lo leyó y se dio cuenta de ello. Entonces, prefirió elaborar el juego, tener paciencia, porque yo estoy con Meli. Durante todo el contexto del juego, Brasil buscó el sendero al gol. Simplemente que lo hizo de una manera mucho más pensada, porque el rival lo ameritaba. Serbia era distinto, por ejemplo. Pero, a ver, hagamos esta pregunta, Daniel. Y es, durante todo el tiempo hemos dicho, y queremos ser coherentes con eso, que no hay un equipo que tenga, vamos a hablarlo así de esta manera, la suplencia que tiene Brasil. Sí. Si usted mira a España, pues tiene un gran once, pero de ahí para atrás ya empieza a pedalear, cuando ya hablamos de balde y, en fin, una serie de pelados buenos que juegan bien, pero no son, pues, Inglaterra lo mismo, Argentina ni se diga. Bueno, Inglaterra sí tiene mucha alternativa. Claro, pero digamos que hoy no está Neymar y entonces decimos, ah, es que no estaba Neymar. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Por qué? ¿Tiene o no tiene con qué reemplazar una estrella como Neymar? Y yo lo vi enredado, lo vi enredado en la creación sin Neymar. Yo, por eso, lo que iba a responder, Adolfo, es que la selección que tiene más cara de campeón de las clasificadas es Brasil. Pero no sé si tanto la Brasil de hoy, sino la de Serbia, que es la que incluye a Neymar. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Brasil se ha enfrentado contra dos selecciones muy ordenadas, pero muy, muy ordenadas. Y romper eso tiene que ser con mucha paciencia y, además, con el recurso de una acción personalizada, que, obviamente, pues, está condicionada por lo que hagan los demás. Pero Neymar tiene eso, que se sale del molde. Entonces, si no recupera a Neymar, va a tener que trabajar mucho más. Pero de las tres clasificadas, también Brasil, es la más ordenada de las tres. Es la más equilibrada. Fíjense que es muy difícil vulnerar a Brasil. Entonces, por eso creo que es la que se ve con más cuerpo.